Hola, soy Carlos Tapia de Río Cuarto, Córdoba. Tengo 40 años y soy músico. Bueno, mi historia con la música empezó desde cuando estaba en la panza. Mi papá fue a una estatua de Gardel que hay en Río Cuarto y le prometió a Gardel que si nacía varón se iba a llamar Carlos, pero que tenía que ser cantor. Y bueno, no le falló para nada. Así que la música me eligió desde que estaba en la panza y desde muy chiquito, desde los tres años, empecé a cantar. Y desde hace 22 ya es mi profesión. Me acuerdo que mi papá me hacía cantar algunos tangos. Uno de los que más le gustaba es... Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. La verdad que es raro y es un sentimiento de felicidad de estar en el programa y venir a cantarle a tan importante jurado. Y abrir el programa tampoco es fácil. No, para nada. Traigo como fuerte mis ganas de cantar. Voy a tratar de que ellos entiendan que la música es mi vida completa. Vamos a arrancar esta noche que va a ser fantástica. A mí me gustaría escuchar un buen baladista. Hoy quiero emocionar. ¿Se quieren emocionar? Yo quiero bailar. Me hace que tiene así como una voz ronca. Vamos a ver con cuántos puntos va a ocupar el podio este participante. Hola, soy Carlos Tapia de Río Cuarto, Córdoba. La música me eligió para transitar esta vida. Y espero que hoy canten conmigo. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me alejara de lo verdadero Si yo me olvidara de lo más sincero Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Me lo recordarán Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Honrado, ticto 93 puntos para Carlos Tapia Por este sueño Ojos de cielo Tremendo Me transmitiste una serenidad completa al cantar No suele pasar que se comience Diste un primer paso para los que vienen Para los chicos que vienen Pero lo hiciste muy firme Lo hiciste con mucha serenidad Cantaste muy seguro Muy afinado Te entendí desde que empezaste Hasta que terminaste Por completo todo lo que dijiste Cómo lo dijiste Cómo lo interpretaste Y me encanta Porque veo un folclorista neto acá En esta canción Yo no te conozco Te estoy conociendo ahora Pero sí veo una persona Que ha cantado mucho folclore en su vida Eso es lo que me transmitiste Si no es así Dios te está diciendo Es por acá Pero si no creo que Vos vas a saber lo mejor que nosotros Creo que el folclore te está abrazando Y te está amando de una manera increíble Lo que pasó hoy Ojos de cielo Creo que nos llevaste a todos A cantar la canción Aun aquellos que por ahí No la tenían muy clara La cantaron con vos Así que te felicito Mi voto está acá hermano Quiero seguirte viendo Escuchame Carlitos Así de alguna manera Continuamos con lo que él venía diciendo Pero Cantá folclore Porque por ahí Ya en la próxima Sale con un rock and roll Sándwich de miga de papo Y se pudre todo A ver Contame Carlitos Sí Ya mucho tiempo cantando folclore Ah bien Desde que tenía pelo Imagínate Bien 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 ¿Cómo lo viste? A mí me encantó Me encantó la canción La elección del tema Coincido con Rodri Que entendí Desde la primera palabra Que dijo Que cantó Que entendí Hasta el final Y me encantó la dulzura Con que lo hizo también No se excedió con nada Tipo Me encantó Me encantó Qué bueno Qué bueno Gracias Permiso Voy a pasar Discúlpeme Che Román Pero qué bueno esto Porque estoy escuchando De que se entienda La letra Que se entienda Román No la verdad Qué temazo que te tocó hermano La verdad que Te felicito por la interpretación Que hiciste Como dijeron todos Es reiterativo Creo que nos llevó a todos De la misma forma Y estoy de acuerdo con vos Que la música te eligió a vos Porque se nota y se siente Así que nada Seguir para adelante Te felicito Bien Y le damos la bienvenida Al presidente del vecindario Lo tuyo realmente Está buenísimo Porque fue muy simple Te pusiste ahí Contaste una historia La contaste bien Te metiste No hubo No tuviste que hacer Ningún movimiento extraño Solamente meterte en la letra La llevaste súper bien Levantaste una mano Te moviste con comunidad A soltura La vendiste perfectamente Como hay que vender una canción Tenés una afinación Linda Agradable Un color de voz interesante Nada Creo que Hiciste un súper papel Una canción muy Muy bella Y Vos la pusiste en el lugar Donde esa canción merece Así que Te felicito Me parece que tuviste Una gran gran actuación Carlos No sé si sos consciente Te vas al primer puesto Del podio Con 93 Puntos Así que Felicitaciones